Caminando que deba el ayer, de Puerto Roo y Panamá, de Colombia o en New York, el que no vive y no prueba, el sabor que da el amor. Caminando que mi profesor es, Caminando que nunca más, Caminando que mi risa y los dolores, palante y con fe, con el tiempo con todo en ti. Que la vida tapató, que nada vuelve al recuerdo, de lo que yo nunca hizo. Caminando, mirando la estrella, Caminando, poniendo la voz, Caminando, siguiendo la huella, Caminando, otro camino, Caminando, buscando la vida, Caminando, buscando el amor, Caminando, curando la herida, Caminando, que deja el ayer. Caminando, curando la herida. Caminando, curando la herida.